cuántas veces debemos perdonar a los que nos ofenden como dice más mateo 6 12 y perdona nuestra ofensa así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden mis amados y mis amadas tenemos un problema grande tú yo todos que a diario le pedimos perdón a dios pero no queremos perdonar a los demás y si tú no quieres perdonar a los demás entonces tú tampoco tiene derecho a recibir ningún perdón de dios dice mateo 6 los versos de 14 al 15 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro padre celestial más si no perdonar a los hombres sus ofensas tampoco vuestro padre os perdonará otras ofensas entonces hay que tener detalle muchas personas andan llenos de culpas llevan el mundo en sus hombros llevan vergüenza llevan su mentalidad llena de tres cosas del pasado pero porque usted ha decidido no perdonar a la persona que le han ofendido en el momento que usted decide perdonar a los demás usted siente el perdón que viene de dios dios murió por usted por mí en la cruz del calvario cuando aún éramos pecadores jesucristo ascendió a la cruz del calvario y pagó todos sus pecados lo de ayer lo de hoy lo de mañana para que usted tenga entonces la capacidad y el deseo y el amor de perdonar a los demás amado usted yo y todos alguna vez hemos ofendido a alguien y nosotros siempre queremos que nos perdonen pero qué pasa cuando los demás no ofenden a nosotros nosotros no queremos perdonar entonces usted no tiene derecho a recibir ningún perdón de dios ni de nadie debemos perdonar a los demás mateo 18 21 al 22 declara la palabra entonces se le acercó pedro le dijo señor cuántas veces perdonar a mi hermano que peque contra mí hasta siete veces pedro creía que siete veces era ya demasiado jesú les dijo estas palabras no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete mis amados y mis amadas solamente a través del espíritu de dios podemos perdonar setenta veces siete a una persona que neciamente te continúa ofendiendo hablándote hablando hablando mal de ti robándote calumniándote es a través del espíritu de dios que podemos levantarnos cada día y decir señor yo perdono a esta persona a mí me han ofendido muchísimo personas que yo di mi vida por ello personas que yo le hice bien toda su vida y me ofendieron de una manera extraordinaria pero desde el momento que escuché la ofensa lo que hice fue orar por esa persona que señor le tocara su corazón que señor la bendiciera que señor la perdonara y hoy en día muchas de esa persona y yo tenemos una linda relación porque yo la perdoné desde el momento que me ofendieron no permitir que esa ofensa creara raíces de amalgura en mi corazón sino que le perdoné lo dejé así lo dejé así hasta que dios le tocó el corazón a esas personas y las cosas se han arreglado bastante faltan algunos pero dios le tocará su corazón también lo importante es que tú no lleves raíz de amalgura en tu corazón lo importante es que tú perdona a la persona que te ofendieron lo importante es que tú ore por ellas y que dios se encargue de sus almas amados tenemos un problema serio serio y es que no queremos perdonar es que no queremos tener misericordia hacia los demás y para concluir entramos en el libro de Efesios capítulo 4 el verso 32 antes se veninos unos con otros misericordioso perdonaos unos a otros como dios también os perdonó a vosotros en cristo jesús que usted tenga misericordia que usted sea benigno que usted perdone a los demás como dios lo perdonó en cristo jesús el que perdona recibe perdón en este día maravilloso que la bendición de dios padre dios hijo y dios espíritu santo le bendiga donde quiera que usted esté y recuerde perdone si quiere ser perdonado amén los amos a todos en el nombre de jesús amén